Les voy a recomendar una canción que cada cierto tiempo escucho y digo ¡Ay, güey, qué buena! La escucho mil millones de veces, la dejo de escuchar, en un año la vuelvo a oír y es de ¡A la verga otra vez! Hay muchas canciones así, pero la que redescubrí esta vez fue Princesa, cantada por Miguel Ríos, pero de Sabina. En resumen, la canción dice Antes era tu simp y ahora ya no soy tu simp, pero con una letra preciosa, cabrón. Dice ¿Cómo no recordarte hace apenas dos años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías esa extraña forma de hacerme daño? ¡No mames! O sea, la morra estaba en un pedestalote y además eso le hacía daño al güey. Luego dice Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo este silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme Vale, préstame 20 duros. O sea, había un silencio acá bien cabrón, la morra lo tenía ghosteado, pero solamente le hablaba para decirle Oye, dinerito, 20 duros. Y esa parte la remata con una frase preciosa. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? ¡No mames! O sea, estaba tan idealizada a la verga que literal hubiera dado mi vida si me hubieras dicho que fuera tu chalán además para estar contigo. A todo esto el coro, que es el güey de repitiendo ya, ya estuvo. Es Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. La canción no es del güey rogándole a la chava, es del güey acordándose de cuando le rogaba a la chava. Y eso te lo dice muy chido en el final. ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? O sea, no te voy a guardar rencor porque la neta yo también fui parte en que tú hicieras lo que hacías. Lo cual es muy maduro si me preguntan. No hay que guardar rencor, solo hay que aprender. Y el final. Sigue con tus movidas, pero no me pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Pinche joyota. O sea, tú sigue en lo tuyo bien por ti, pero a mí no me hables porque ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Pinche rolota te ama.